Paz y bien hermanos, nos encontramos aquí en un pueblo que se llama Trenton, visitando a inmigrantes hondureños, para que ellos puedan compartir con ustedes su vida, verdad, cómo ellos trabajan, cómo se sienten acá, espero que los familiares de ellos estén viéndolos allá en Nueva Frontera, Terreritos, Nueva Frontera, casi todos son originarios de allá, verdad, el de La Barba, no, verdad, de Copán, ¿de qué lugar de Copán sos? Copán Ruinas. Saludos a mi amiga Marica, Tenia Melgar, gracias por el libro de cantos, aquí lo tengo todavía, espero que estés viendo. Muy bien, vayan invitando a sus amigos, vamos a iniciar con un canto, una canción que Marlon nos cantaba allá en Honduras, entonces ahora nos va a cantar desde Trenton, en nuestra página No Matarás, vayan compartiendo. Imagino que tus familiares están viéndote allá, Noé estará por allá, espero que sí, Noé, con su mamá también, de repente de Belio. Bien, cantate un poquito, aunque sea un poquito nada más. Vamos a cantar un pedacito de esta alabanza, y después voy a cantar un pedacito de una canción para mi papá, que me gusta. Hay que ser un pedacito nada más de esto. De este solo vamos a cantar a su que decimos. Como una sonrisa puedo comprar, todas esas cosas que no se venden, como una sonrisa compro la soledad, de que marcha solo por el camino. Como una sonrisa puedo comprar, la mirada dura de mi enemigo, como una sonrisa compro el dolor de aquel, que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré, el llanto de los niños, compraré, compraré. Y compraré, el llanto de los niños, compraré, 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 aquellos diez años que te entregué, compraré, con una sonrisa puedo compraré. Marlon, ¿cuál es tu experiencia de vivir aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos años tenés? Muy dura, cuatro años ya que me viene y al principio es lo más difícil. Ya ahorita pues uno ya se va acomodando y se va adaptando al país, pero al principio es muy duro. Porque uno deja más que todo su familia y las costumbres, ¿verdad? Y también la parte espiritual, que allá es más, tenemos como más tiempo para las cosas, digamos, de Dios, como decimos nosotros. Acá cuesta un poco más, es más difícil, porque el sistema del país es muy, es muy complicado acá. Tenemos que prácticamente vivir, estoy solo trabajando la mayoría del tiempo y gracias a Dios ahora vinimos un poquito, digamos, a tiempo para lograr verlo a usted y estar acá compartiendo. Pero casi no lo miramos, por la misma cuestión, por el trabajo es muy complicado. Dunia, venías de trabajar ahora mismo, ¿verdad? Estás con tu ropa de trabajar. ¿En qué trabajas vos, Dunia? Yo trabajo en Life Stepping. ¿Qué es lo que haces ahí? Cortamos grama, echamos mocha, hacemos jardinería, hacemos muchas cosas de lo que es la grama. No sé allá cómo le llaman, Baljano, no sé, Las Yardas y todo eso. Nosotros hacemos mucho eso. ¿Qué ha sido tu experiencia más difícil viviendo en este país? La más difícil es ver dejados mis padres en Honduras, porque los extraño mucho y es algo que, o sea, yo tengo mis tres hermanos acá, pero, o sea, el amor de una madre y de un padre es incomparable. Entonces, yo los extraño mucho a ellos y, ¿cómo le quiero decir? Este, eso es lo más duro de estar en este país, no poder volver a ellos. Está conectado Eduardo Ufragio. No sé en qué lugar estás, creo que estás en Florida, Eduardo. Imagino que hay muchos que están aquí en Estados Unidos. Yo quisiera darle la bendición a todos ustedes, porque se acerquen. Llamátenlos a todos. Vamos a la bendición. Véngase para acá. Voy a... Antes de la bendición, quiero darles un atado a algunos, por lo menos, ayudarme con el teléfono aquí. Cuadradito está lo... ¿Verdad? Bien, vamos a... Dale la bendición. Subir, ven, papi. Dale la bendición. Pónganse de pie. Mientras se acercan, les voy a colocar un atado de la que hacen los hermanos que están en rehabilitación en el hogar franciscano de la misericordia. ¿Verdad? Como signo de solidaridad con ustedes también, porque ellos también están allá en otra etapa, en otra forma de vivir, recuperando su vida. ¿Verdad? Yo sé que mucha gente de aquí también nos ha colaborado, ¿verdad? Para mantenerse en lugar. Entonces, la modunia, que está pendiente de nosotros, también. Mago. ¡Mamá! Con la camisa. ¡Mamá! 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 ¡Nayder! 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 ¡Ya no se acuerde de mí, como se vino, estaba chiquito! Ya le digo, él te bautizó, le digo. ¡Ah, sí! Padre. ¿Qué bien? ¡Mamá! 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 Copa Ruinas? Primero Copa Ruinas? Los planes Están bendecidas Están bendecidas Ella es hija de René? Si Nieta Don Romilio? Nieta Don Romilio Después le ponemos al homilio Están bendecidas Están bendecidas Están bendecidas Están bendecidas Están bendecidas Lía Están bendecidas Lía Imagina. No se lo hagan Adelante Apoyo Adelante entonces vamos a hacer una oración sobre ellos dios padre todopoderoso te pido que bendigas a esta familia y a todos los emigrantes que están viviendo aquí especialmente aquellos que tienen alguna enfermedad y que no pueden pagar la medicina quiero orar por ellos que están en la casa encerrados quiero orar por todos aquellos que están con temor porque lo pueden deportar quiero orar por aquellos que están encerrados en una cárcel por ser ilegales ese es el error que han cometido pero no es pecado quiero decirles a los emigrantes ustedes por estar en este país ustedes no cometen pecado porque ser emigrante no es un pecado no es un pecado Cristo fue emigrante y Cristo salió del país defendiendo su vida ustedes también han salido del país por la violencia por la calamidad por eso han salido no se sientan culpables de nada Cristo sufrió como ustedes así que Cristo los va a acompañar he tenido una experiencia muy linda hoy he visitado a un muchacho que ha sido operado quiero que sepan que ese muchacho ha revivido he venido a este país no a pasear vine por cumplir una promesa porque uno de mis franciscanos de la misericordia fue echado de Honduras por las maras las pandillas por las bandas criminales por los narcotraficantes lo expulsaron de allá si no se venía me lo sacaron de mi hogar franciscano si no salía lo iban a matar y aquí lo han operado y Dios me hizo el milagro él se murió hace 15 días pero antes de meterlo ya a la morgue después de 7 días 7 horas declarado muerto cuando lo iban a meter ya a la cabina helada se llevaron la sorpresa los médicos el muchacho que se encarga de meterlo los muertos él levantó movió la bolsa negra y gritó mi nombre y revivió hoy lo he visitado a él allá en Maryland no voy a decir lugar por su seguridad es un milagro que están asustados los médicos en Estados Unidos y en Honduras también es un milagro que él lo va a contar en su tiempo yo estoy sorprendido lo que ha hecho Dios con este muchacho después de muerto y ha revivido mencionó mi nombre él me explicó ahora cómo revivió yo me he quedado helado solo Dios es el que hace los milagros si Dios ha revivido a este muchacho también va a revivir la esperanza de ustedes la va a revivir por eso les pido que todos los días sigan trabajando lo más que puedan no se metan en los vicios Dios va a estar con ustedes todos los días también quiero bendecir desde esta distancia tu carrito tu carrito lo quiero bendecir porque es nuevo primer carro nuevo que compra y gracias a Dios como dicen ellos se lo dieron justo para que me fueran a recoger que de aquí lo bendiga el Señor y que todos los que se suban a ese carro sientan mucha fe mucha vida en el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo a ustedes que el Señor Todopoderoso que es rico en misericordia me los bendiga me los proteja les dé mucha salud y que ese miedo que tienen a las autoridades desaparezca para que ustedes gobierne la paz el amor y a ustedes hermanos emigrantes también les voy a enviar mi bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y vamos a terminar la transmisión con un canto de mi hermano Marlon él es uno de los que cantaban allá en la parroquia de San Roque un saludo para el coro el sagrado corazón de Jesús de Terrerito siempre que le eche gana siempre para adelante y pues voy a cantar una cancioncita que nos gusta mucho que mi sueño es cantarle a mi papá si Dios me presta vida y pues es una cancion que hasta hoy que estoy acá y que mi papá está en Honduras le he puesto atención y me ha gustado mucho vamos a cantar una partecita que dice así esta es otra pa' mi papá aunque muy poco lo veo pero le quiero decir lo mucho que yo lo quiero nunca podré olvidar de sus valiosos consejos la última vez que lo vi sus pasos eran más lentos él me enseñó a caminar por el camino correcto como quisiera volar y poder darle un abrazo esto es otra pa' mi papá porque yo admiro ese viejo un saludo para José Nuevilla muy bien un aplauso que viva Honduras viva viva Honduras que le dicen a Honduras que le dicen a doña Xiomara que le dicen a doña Xiomara que más que haga el cambio por tanta gente pobre que sufre que aguanta hambre que más bien este es el mensaje para Honduras estas son las casitas donde aquí viven parte de la familia Villeda se miran bonitas pero no crean es carísimo vivir aquí bien los dejamos muchas gracias por compartir la transmisión bendiciones a todos gracias gracias padre gracias